Bien, vamos a ocupar dos ores de gelatina, uno de leche y uno de agua, yo tengo un color amarillo, uno de sabor vainilla y otro de piña, ustedes pueden utilizar también color verde o color rosa, para el chocolate la gelatina es jerez y vamos a ocupar un litro de agua, una mitad, un litro de leche, nueces y pasas, algunas personas ponen nueces, a mi no me gusta porque flotan, pero voy a ocupar pasas, así que nuestro primer paso va a ser hervir el agua, ya que está hervida vamos a disolver el sobre de gelatina, tiene que quedar bien bien suelta porque si no la gelatina baja y no nos va a cuajar, entonces eso no nos va a servir de mucho porque vamos a poner encima la otra, así que ya que esté lista vamos a dejar de enfriar y mientras se enfrian nuestras gelatinas, yo partí aquí el durazno, ustedes pueden poner otro tipo de fruta, no necesariamente puede ser el durazno, también pueden poner uva, fresa, kiwi o cualquier otra fruta que tengan allá a la mano, yo no tengo molde pero voy a ocupar este tope, así que si no tienen molde o tope pueden utilizar vasos para hacerla individualmente, así que vamonos con el siguiente paso, aquí ya está fría la gelatina, ya la vertí en el molde, vamos a poner la fruta y vamos a decorarla, si se mueve solo con un tenedor o una cuchara, acomodenlo y ya que tengamos listo vamos a refrigerar para que se cuaje más rápido, mientras tanto vamos a poner a hervir nuestra leche, disuelvan el sobre, igual disuelvanlo muy bien y también vamos a dejar que enfriar, una vez ya enfriada nuestra leche y ya cuajada nuestra gelatina de agua, vamos a vaciar la gelatina de leche al tope, con mucho cuidado, por ningún motivo vacíen la gelatina tibia, porque nos va a deshacerla de abajo y se va a hacer un verdadero batidillo, así que vamos a vertirla muy despacio, si pueden en este caso como aquí con un cucharón, de poco a poco, porque si la vacían de repente se nos va a romper la de abajo, así que ya que terminemos de vaciarla, vamos a refrigerar otra vez, para que quede ya bien cuajada, así que me voy a enseñarles como queda, bien, aquí que ya la desmoldé, fíjense bien como queda de los dos colores, lo único que hice fue con un cuchillo, pasar la mera orillita de la gelatina alrededor, no es necesario que lo pongan hasta abajo, porque al momento de voltear la solita va a resbalar, solo es la mera orillita, vamos a poner un plato encima y lo vamos a voltear rápido y solita va a salir, aquí ya la tengo desmoldada, si se ve que queda muy bonita, pueden utilizarla en alguna reunión o simplemente ahí con su familia, y así de sencillísimo nuestra gelatina, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video.